Las fiestas patronales del caserío de San Ramón Abajo, aldea del Inaca, municipio de Choluteca. La danza representa situaciones amorosas en donde los bailarines siempre terminan convenciendo a sus compañeras, celebrando el acontecimiento con gran júbilo. Fue informada por Justo Rufino Ordóñez, Marta Gómez y Rodrigo Álvarez. Recopilada por Tania Pinto de Morán, auxiladora Narváez y el reverendo Jesús Valladares en el año de 1977. Con ustedes, la pieza del indio. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.